Bueno, dividimos en dos partes la nota, Javier. La SEDECO, la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario, tiene la posibilidad o existe esa posibilidad de que se abra un sumario administrativo contra estas empresas de transporte que operan en nuestra ciudad capital de encontrarse irregularidades administrativas. Estas empresas incluso se exponen a millonarias multas, lo que decía el titular de la SEDECO. Nosotros aquí de la SEDECO, nuestro marco legal contempla que van desde amonestaciones a clausura temporal y también se exponen a sanciones pecuniarias, que van de 20 a 10 mil jornales. Eso hoy día nosotros lo estamos haciendo con criterio de objetividad, teniendo en cuenta la posición en el mercado de las empresas, teniendo en cuenta la reincidencia y otros factores que pueden ser agravantes y darles una sanción bastante ejemplar si vemos que hay alguna irregularidad, vamos a estar abriendo un sumario de oficio a estas líneas de transporte a fin también de esclarecer todos estos hechos. Bueno, también hablamos con el presidente de la Junta Municipal de Asunción, el señor Humberto Blasco, quien sin entrar a defender a los empresarios del transporte de Asunción por esta suba ilegal, también sostuvo el concejal, el presidente de la Junta, de que es un poco injusto que solamente un sector del transporte cobre este subsidio, haciendo referencia a los transportistas del área metropolitana que sí cobran este subsidio, no así los empresarios del transporte que operan en nuestra ciudad capital. También en ese contexto, el presidente de la Junta Municipal de Asunción señaló de que es urgente que se instale un equipo técnico que se encargue de hacer el análisis, el estudio de la tarifa, el precio del pasaje, es lo que decía al respecto el presidente de la Junta Municipal de Asunción. A primera vista, te diría que colisiona con el principio de igualdad consagrado por la Constitución Nacional. Si hay igual servicio, igual subsidio, tendría que haber alguna diferencia. No entiendo por qué la exclusión a las empresas permisionarias de Asunción. Hay que admitir que no hay tampoco muchos técnicos calificados que puedan hacer esa labor en la Municipalidad de Asunción. Estaba el ingeniero Perea Ruiz Díaz, que ya nos presta servicio en la Municipalidad de Asunción, que hacía una excelente labor. Pero otros, muchos, muchos técnicos en el área no tenemos dentro de la Municipalidad de Asunción. Pero sí, efectivamente, sería muy conveniente que tengamos un equipo que haga un control cruzado de los cálculos que establece el Ministerio del Transporte, por un lado. Bueno, lo ha expresado por el presidente de la Junta Municipal de Asunción, el señor Humberto Blasco. El señor Humberto Blasco. Gracias por ver el video.